O la vieja tradición nos cuenta que cuando las ratas huelen a tragedia, que se cierne sobre un lugar que suelen habitar, terminan huyendo de su zona de confort, por el grave peligro que se cierne sobre ellas. Hablamos de una leyenda marinera que bien podría aplicarse a Juan Guaidó. Y no es que estemos comparando a Guaidó con un roedor. Para nada. No es que digamos abiertamente que Guaidó es un cobarde. Para nada. Son simples coincidencias. Lo cierto es que Guaidó se alista para escapar de Estados Unidos y Europa será su próximo destino. ¿Así nada más? Sí. Así nada más. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La asociación de las ratas con la deserción o el abandono puede deberse a su naturaleza oportunista y su instinto de supervivencia. Te pregunto. ¿Consideras una falta de respeto decir que esta metáfora aplica a Juan Guaidó? Repasemos los hechos. Guaidó huye a Colombia. Luego huye a Estados Unidos. Y así sin más, anuncia que pronto, muy pronto, pisará el viejo continente. Según él, para buscar condiciones electorales de cara a las presidenciales en el 2024. Sí. El autoproclamado mandatario de Venezuela ocupó la primera plana al señalar que Europa es su próximo destino. Sí, volveré a Washington, pero visitaré a Europa para seguir sumando esfuerzos de la comunidad internacional a dicho Guaidó. Lo hicimos en el 2019 y lo haremos de nuevo. Vamos a evitar que Nicolás Maduro se robe desde hoy la posibilidad de la elección del 2024. Ha señalado el presidente ficticio en un mensaje divulgado en redes sociales que, por supuesto, generó las burlas de varios usuarios. La realidad es que Juan Guaidó no piensa volver a Venezuela, al menos no en el corto plazo. Mi intención es volver a mi país, pero lo haré cuando me sienta seguro, señaló Guaidó, justificando su alejamiento de la nación a la que sometió en complicidad con la potencia del norte, configurando un bloqueo absurdo. Lo cierto es que Juan Guaidó se ha sentido decepcionado, pues recordemos que su partido político, Voluntad Popular, presentó al dirigente Freddy Superlano como reemplazo suyo para los próximos comicios. ¿Ha perdido con esto la posibilidad de ser inmune? Sus actos hablan por él. No hace mucho, Guaidó fue recibido por Luis Almagro, el orco del pantano y secretario general de la OEA en sus tiempos libres, quien buscó promocionar su imagen, hecho que, por supuesto, no fue necesario, pues la comunidad latina sabe bien quién es Guaidó y todo lo que le hizo a su país. Durante la conferencia que brindaron en conjunto, Guaidó reiteró que no tiene la menor intención de pedir asilo político al gobierno de Joe Biden. No obstante, Estados Unidos revelaría más adelante que Guaidó le solicitó ayuda para salir de Colombia. Ahora bien, ¿es acaso esta huida de Guaidó un castigo de Washington? Todo hace indicar que la potencia del norte ya no quiere acoger más al opositor al socialismo en Venezuela y Europa sería su guarida. Replicando los pasos de Leopoldo López, otro de los tantos golpistas. Guaidó, quien llegó a Estados Unidos a fines de abril, había sido expulsado de Colombia previamente, pues según informaron desde el gobierno de Gustavo Petro, Guaidó entró de manera irregular a Colombia, alegando una supuesta persecución en su contra. El acayo de Washington intentó victimizarse, contando un relato poco conmovedor. Según él, llegó por carretera desde Cúcuta a Bogotá para posteriormente enrumbarse a Miami. No se devuelve a un migrante o refugiado a una dictadura que te tortura sistemáticamente, acusó Guaidó en aquel entonces. Mis familiares y mi equipo de trabajo han recibido llamadas amenazándolos directamente. Ya hemos visto cómo la dictadura responde, puntualizó Guaidó, aquella vez sin más detalles al respecto. Colombia, y esto lo decimos con todo respeto, lo espectoró. Son 70 horas que llevaba de viaje, comentó Guaidó al llegar a Estados Unidos. Intenta que alguien se compadezca de él. Lo que no pudo ocultar Guaidó fue la vergüenza, pues para nadie es un secreto cuáles eran sus verdaderas intenciones tras su visita a Colombia. El neoliberal había viajado por sorpresa para asistir a la cumbre internacional de diálogo político que se iba a desarrollar en el país cafetero y que estaba orientado a lo que ocurría en Venezuela. Una reunión organizada por Gustavo Petro. Sin embargo, tuvo que declinar ante la férrea oposición de Colombia. Desde el gobierno de Petro le dijeron sin pelos en la lengua, señor Guaidó, usted no está invitado a la cumbre. Sírvase, regresar a su país. En verdad, eso fue lo que pasó. Sin embargo, su estadía en Washington será breve. La huida de Juan Guaidó a Europa parece llegar con otro tema de fondo. Se han dado cuenta que de un momento a otro Guaidó se puso a hablar de Vladimir Putin, sin reparo alguno. Es más, en las últimas horas se emitió un nuevo comunicado, el cual rezaba lo siguiente. No podemos normalizar las relaciones con la dictadura de Maduro. Si se quiere evitar la crisis migratoria o la cercanía de Maduro con Putin, eso se puede hacer con democracia, señaló el mandatario de papel. De hecho, Guaidó ha calificado a Vladimir Putin como un agente de desestabilización global. Esto en un video que fue publicado en sus redes sociales y que podemos especular tendría el objetivo de ganarse la simpatía del bloque occidental en Europa. No es un secreto que las naciones alineadas a Washington en el viejo continente han destilado su ira contra el líder del Kremlin y Guaidó, a poco de llegar a Europa, estaría intentando ganarse el cariño de todos los rusofóbicos que habitan dicha región. La pregunta es, ¿qué nación acogerá a Guaidó? ¿Será la España de Borrell? ¿La misma a la que llegó Leopoldo López huyendo de una inexistente persecución y donde se encuentran sus amigos de Vox? La agrupación supremacista blanca que muchas veces ha mostrado su rechazo a Nicolás Maduro. ¿Será tal vez Inglaterra? País con el que configuró la captura del oro venezolano, hecho que todavía permanece en evaluación por la justicia británica, pero cuyo fallo, se presume, no traerá buenas noticias para Venezuela. Pero esa es otra historia que esperemos logre resolverse pronto. Entonces bien, ¿a dónde huirá Guaidó? ¿Qué otras opciones le quedan? ¿La Francia de Macron, que está a puertas de rebelarse a su mandatario? ¿A la Alemania de Scholz, que se asoma peligrosamente a una guerra innecesaria? Lo cierto es que en Sudamérica parece no haber lugar para él. De hecho, el mismo Guaidó ha descartado, por ejemplo, pedir asilo político en Colombia. Más aún, tras ser espectorado ante los ojos del mundo. Sin embargo, él asegura que la decisión ha pasado más por él mismo. Colombia no es un territorio seguro para mí. Petro parece más cercano a Maduro que a los que defienden la democracia. Había señalado Guaidó semanas atrás, en una entrevista con la emisora Blue Radio. En fin, el futuro del golpista es incierto. ¿Logrará huir a tiempo? ¿O terminará naufragando con el resto de la embarcación? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande